¿Qué tal Guille? ¿Cómo estás? Buen día. Como decías recién y muy bien lo contaban, nosotros estamos aquí en la localidad de Cosquín, precisamente en la esquina de Avenida San Martín y Salta, justamente detrás está la plaza principal y aquí en este lugar donde estamos parados nosotros es a donde comienza justamente este video que ustedes veían recién. Bien, allí es a donde estaba parado este hombre acusado de realizar las amenazas y se encuentra con la mujer, la madre de esta nena de 13 años. Bueno, ella se hizo pasar por la nena como le contaban recién, vinieron junto a algunos familiares, algunos vecinos que se sumaron acá y comenzaron a golpearlo. ¿Cuál fue el trayecto? Este que te vamos a mostrar ahora, Guille, y de paso contarles que nosotros estuvimos tratando de dialogar con la madre, no pudo venir en este momento porque se encuentra en la ciudad de Córdoba, en este momento en el pueblo de la mujer tratando de... A ver... Bien, les contaba, Guille, que justamente la mujer ahora, la madre de la nena, se encuentra en la ciudad de Córdoba, en el pueblo de la mujer, realizando justamente la denuncia y en una pericia, bueno, que justamente tiene que ver con la causa. Y aquí, continuando con el relato que recién les contaba, este es el lugar donde fue acorralado este hombre, que fue traído, claro, la remisería donde fue traído, para ponerlo a resguardo hasta la llegada de la policía. Vamos a ver si le podemos preguntar justamente aquí, porque, bueno, ellos estuvieron aquí en el momento, por supuesto, y presenciaron todo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Sí, lo que pasó fue lo que estás diciendo. Los juntaron en la Plaza San Martín, y como es, la madre se hizo pasar por la nena y los fueron trayendo a los golpes hasta la esquina, después pasa una persona y los resguarda acá adentro hasta que llegó el personal policial. ¿Pasó mucho tiempo, digo, entre que llegó la policía, lo que sucedió, todo esto? No, habrán pasado 15 minutos más o menos, pero acá adentro también le han pegado al hombre, en el piso había sangre, o sea, y después el hombre se sentó ahí y lo sentaron, digamos, hasta que vino el personal policial y se lo llevó. Ahora, más allá de todo esto que contás, que justamente es lo que también, en parte, podemos ver en las imágenes. Digo, ¿qué se supo del caso? ¿Qué pudieron saber ustedes? ¿Qué es lo que manifestaba el agresor? ¿Qué es lo que manifestaba la madre en este sentido? No, la madre lo que sí hizo saber a un chofer, y le mostró audios, en donde la persona amenazaba a la nena para juntarse, porque si no iba a matar, digamos, a familiares de la nena. Entonces, por eso que la madre se vistió de la nena y se vistió con ropa de la nena y se hizo pasar por la nena para que el agresor piense que era la nena y que no era la madre. ¿Pudieron conocer ustedes? Digo, ¿la madre en algún momento mencionó si esto hace mucho que pasaba o no? No, eso la verdad no tengo idea, ni tampoco sé cómo llegó el contacto de este hombre con la nena. O sea, no sé cómo se llegaron a mandar mensajes o de dónde vino la conexión esa. Claro, bueno, eso es un detalle importante, ¿no, Guille? Saber cómo es que llega este hombre a dar con el número de teléfono de esta nena de 13 años, como decían recién también, y comenzar toda esta serie de mensajes que según nos contaba la mamá, una de las citas en realidad era en la ciudad de Córdoba capital, en la terminal. Allí también la citaban más allá de aquí, de la ciudad de Cosquín. Lo que nos comenta la madre es que previo a esta citación, a donde ella le pone el frente a la situación y decide encarar de frente a este agresor, bueno, es que habían hecho junto al padre la denuncia correspondiente, pero bueno, con los tiempos procesales de la justicia, ella es que decide directamente accionar y venir y enfrentarlo a esta persona, que bueno, finalmente, luego de que terminó aquí acorralado por los vecinos, terminó detenido. Ahora la causa está bajo la investigación de la fiscalía de instrucción de aquí, de la ciudad de Cosquín, y bueno, por supuesto, como decía recién, fue trasladado a la alcaldía local y quedó detenido, Guille. Sí. Sí. Voy a tomar consola. Vamos. Sí. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video